Hola que tal amigos como han estado, hoy estamos de nuevo Hoy tenemos a Aquí estas figuras, reconocen al personaje Claro es Obi-Wan, estos son los que pude juntar Tengo mas, pero tengo hecho un revoltijo Mi sección de Star Wars O bueno, lo he estado Separando de entre Star Wars, G.I.O., Marvel Legends Una Marvel Universe Y otros Ya ahí voy, los he estado separando Entonces ahí vamos Pero estas son las mismas figuras que encontré Estos es Obi-Wan Este, para empezar este desde Este venía en un 3 pack Este, donde venían 3 Jedi Era Mace Windu, Obi-Wan y Anakin Estos venían así en un paquete de 3 Como conmemorativo Pero Originalmente este venía como en un set Que este Movías unas palanquitas y se peleaba con Emperador O creo que con este Greyviews, no recuerdo a quien Pero yo lo compré cuando Con el pack que venía de Este, como de la trilogía Como cuando sacaron los DVDs o algo así Este de acá Este de acá atrás Primero porque Está cayendo No, no, no se queda No se queda en esa oposición Este es Obi-Wan de las guerras clon De Después de De sacar la serie de De la película De la película 2 Este El ataque de los clones Sacaron ellos Sacaron estos de Las guerras clon Aquí es donde cambiaron el empaque Y trae su mochila Se quita y se pone Y Tiene poco movimiento El Obi-Wan Este Era característico En ese entonces Que tuvieran poco movimiento Pero como que subieran en una pose Entonces Pues está pasable la figura Este Creo que Es el que viene con los bebés No, no es cierto De hecho ni lo tengo ese Pero este viene como en un duelo con Con Anakin Este ya tiene más movimientos Si le quitamos la La capucha Esta Creo que Se le abran las piernas Tiene movimientos aquí En la rodilla En los pies En los brazos Aquí Tiene bastante movimiento Así aquí Miren si se dan cuenta Ya Ya se notaba el avance De las figuras Y Tiene mucho Rango de Poderlo posicionar De distintas maneras Y este Este es Muy parecido Cámbiala Entonces cambia la cara Este cambia la cara Este venía Con los empaques Que traen armas Y este si ya Este si se puede abrir De piernitas Miren Bastante Y le ayuda mucho Su Su faldón Que tiene aquí Este Igual mucho movimiento Ya aquí En las piernas Miren Hacia arriba Hacia abajo Hacia un lado Hacia un lado Y hacia otro Los brazos Y La muñeca Comparado a Lo que nos han estado ofreciendo En últimas fechas Pues miren que Que cambio radical fue ¿No? De De que ya habían avanzado mucho Entre estos y aquellos A lo que nos presentan ahora Pero bueno Eso es Tema de otra conversación Hoy los Tengo Puestos a estos Obi-Wan Porque Hoy vamos a Abrir A A Yo quiero No me quiero tardar mucho Ya llevo casi 4 minutos Ok Tenemos a Vamos a abrir Obi-Wan De Black Series De 6 pulgadas Este es como De la Tercera Wave Que sacaron Este ya tengo Rato con él Y Este Este lo compre Con los 4 en serie Y Este viene Este Un soldado Un Estorio tropeo Lucas Skywalker Y Ah ¿Quién más? Ya hay Han solo Entonces este Pues está padre Vamos a Ponerle pose Poder abrirlo Y Vamos a hacer La reseña De los movimientos Espérame de tantito Ok Ya Ya lo abrimos No sé por qué Como que ahora A ver si no se calla Ahí está Como me cambié De Del lugar Donde están Cortas los juguetes La musita Que puse Para Para hacer Las reseñas Y eso Miren Esta sale Volada También el cartoncito De atrás negro Se puede Queda Se puede sacar Pero Este Miren Lo pondremos Lo pondremos De otra manera Y Este Ok Ya se cayeron Vamos a dedicarnos A Sacar A nuestro View One De 6 pulgadas Este De su sable De su sable Muy padre Yo creo que Hay que llevar Cuidado Para sacarlo Si no se puede Quebrar Y hasta afuera Miren Los Jedi Un solo sable Y era todo Lo que necesitaban Este Vamos a sacarlo Una, dos, tres Igual sale volando No, no sale volando Que bien Que bueno Eh Vamos a Ahora si Este Muy padre La figura Miren Tiene mucho detalle Su Su vestimenta Eh El Los El cinturón Muy bien Padre Muy padre Eh Miren 360 grados La La cintura La cabeza La cabeza No se mueve mucho Tiene aquí mucho rango Pero No creo que se mueva Ahí hacia adelante Ahí hacia atrás Este Bueno al revés Verdad Pensándolo bien Es al revés 360 grados Un solo Punto de articulación En la muñeca Digo aquí En la En el codo Con una rotación Que hasta ahí queda Porque No solo Deja Esta parte de la Túnica Eh Tantito Hacia adelante Hacia atrás Supongo que rueda Si rueda Y de este lado Igual Igual Este lado También la La muñeca Se mueve Y rota Eh Se abre Bastante De piernas Ahí está Hasta ahí está Está muy padre Eso y doble Punto de articulación En Las piernas Para poderlo Posicionar bien Este El clásico Que se transportó No sé si de Marvel Legends Piensa Black Series O al revés Pero ya Todas las figuras De Marvel De Hasbro Bueno Todas las figuras De Hasbro De 6 pulgadas Hacen el mismo Movimiento Y Muy padre Este El detalle De las botas También padre Este Está padre Para ponerlo A pelear Con el Anakin Pero Está imposible El Anakin De conseguir O si se consigue Se consigue Como en Casi Dos mil pesos Está muy manchado Hay webs Que este Que si se Se mancharon Sacaron muy pocas figuras O Fue menos La demanda O La La Pues no sé si La fabricación De las figuras Pero Lo que es el Dark Mold Y el Anakin De De este De esta Wave De Black Series Las primeras Son los más caros Este Lo que está pasando Con los de Lía Y Bosch Y El comandante Cody Que igual Se han cotizado Muy caro Por lo mismo De que aquí en México No salieron Y creo que muy pocas También en los Estados Unidos Porque igual Son los precios Muy elevados Pero a ver si Podemos conseguir Ya de poco en poco Vamos a A dedicarnos Vamos a dedicarnos Un poquito más A las cacerías Porque no ha habido Ni tiempo Ni dinero Este Bueno yo creo que El tiempo Más que nada Porque Nos podremos Quedar sin Zapatos adidas Nuevos O Nike O Reebok O los que quieras Pero no nos podemos Quedar sin Sin nuestros Nuestras figuras Este Bueno miren Ya tenemos abierto Obi-Wan Este Muy padre Vamos a ver Con que otro Jedi Lo podemos A A pelear Y bueno Bueno eso es por hoy amigos Otra vez no quería tardar Tanto Pero no sé por qué En los últimos videos Me ha tardado mucho No les quiero aburrir Espero les guste Espero les están viendo al final Lógico que si están oyendo eso Ya lo vieron al final Y nada más Suscríbanse amigos Este Esperamos tener nuevas figuras Muy pronto Hay que Echarle ganas a esas cacerías Me he puesto de contacto Con Con amigos Con el Buen amigo Robón SW Y me pasó un contacto Espero poder hacer Tratos con él Y poderles presentar Otras figuras nuevas Ya muy pronto Este Nada más amigos Este Me despido Y Eso por hoy Como siempre Les deseo que tengan Dulces juegos Hasta luego Bye Bye